Bienvenida y bienvenido a la Semana en Diez, un espacio de la Barra Mexicana de Abogados que felicita a todas las personas involucradas en el canal Barra TV, un mecanismo de comunicación, difusión e información de la Barra Mexicana de Abogados que cumple este mes su primer aniversario. Enhorabuena, mi nombre es Luis Péreda y comenzamos. La Suprema Corte determinó que el concepto de familia no puede sujetarse más a conceptos cerrados como los que establecen nuestros códigos civiles, federal y locales. La Corte analiza esto a partir del caso de una madre que pierde la patia potestad de sus hijos porque no los visitaba, argumentando que el padre de estos ejercía violencia familiar en contra de ella. El juez que conoce el asunto no le da la razón argumentando que ellos nunca habían sido ni esposos ni concubinos, por lo tanto no podía haber violencia familiar. La Corte le enmienda la plana al juez diciendo que es ahora el turno de las personas juzgadoras las que deben determinar si la relación integrada constituye o no una relación familiar y en su caso si las personas que la integran pueden ser víctimas de este tipo de violencia. La Corte dice que pueden presentarse muchos casos no contemplados por el legislador en los que resulta necesario proteger de violencia familiar a las personas distintas a las que contemplan los artículos que dicen quienes son familia, tales como, por ejemplo, las sociedades de convivencia o la filiación por solidaridad humana. Muy bien por la Corte. La Suprema Corte determinó que la prohibición de la usura, que no es otra cosa que el provecho propio de modo abusivo sobre la propiedad de otro con el pacto de un interés excesivo derivado de un crédito o préstamo, viola el derecho humano a la propiedad. Y con esto, por supuesto, se viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Es por esto que los jueces tienen la facultad de reducir los intereses para proteger al deudor. La novedad en el criterio de la Corte es que esta reducción que está facultado el juez para realizar no debe de ser solo de ese momento hacia adelante, sino que debe de aplicar de manera retroactiva incluso a los intereses ya pagados. Con esto, la Corte aplica un criterio de convencionalidad para proteger a los derechos humanos de los propietarios. Muy bien por la Corte. La Suprema Corte determinó que, de conformidad con el principio de igualdad entre cónyuges, existe la procedencia de una indemnización económica de hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes en favor de la persona a quien se dedicó preponderantemente al hogar y a la crianza de los hijos. La novedad en el criterio de la Corte es que esto aplica aun y cuando no haya una legislación local aplicable al caso. Me refiero a los estados como Veracruz, donde no existe en su legislación local esta compensación económica. Lo que la Corte ha dicho es que la ausencia de esta regulación constituye una vulneración directa al principio de igualdad entre los cónyuges, la cual puede ser reparada por el juez federal, estableciendo esta compensación, aun cuando no haya una norma local en la cual fundamentarla. A la luz del derecho humano de tutela judicial efectiva, los accionistas minoritarios de una sociedad pueden ejercer la acción de responsabilidad civil en contra del administrador de la empresa, sin necesidad de que previamente se haya celebrado una asamblea general de accionistas en las que se haya deliberado el asunto. Este nuevo criterio de la Corte parte de un juicio de amparo promovido por un grupo de accionistas minoritarios de una empresa en contra de la sentencia que absolvió de responsabilidad al administrador de dicha sociedad, por falta de legitimación de los demandantes, ante el incumplimiento del requisito de haber celebrado previamente la asamblea general antes referida. En su demanda de amparo, los accionistas señalaron que tal decisión resultó contraria a sus derechos de seguridad jurídica, legalidad y acceso a tutela judicial efectiva. La Corte les dio la razón. La gran pregunta es, ¿cómo van a reaccionar ahora los administradores de las sociedades mercantiles que saben que un grupo de accionistas minoritarios, sin que lleven el tema a una asamblea general de accionistas, van a poder iniciar una demanda en su contra? ¿Qué opina usted de establecer controles de confianza a los jueces? Bueno, este es un ejemplo de una buena idea que mal llevada puede resultar pésima. Es el caso del Estado de Jalisco. La Corte determinó que el sistema de evaluaciones de control de confianza, que incluye exámenes toxicológicos, médicos y de polígrafo, implementado por el Estado de Jalisco para los juzgadores que integran su poder judicial, transgrede los principios de independencia y de estabilidad judicial. Las entidades federativas, dice la Corte, tienen como imperativo respetar la independencia judicial y, en ella, la estabilidad de los juzgadores. Lo que no se observa con el sistema de evaluación de control de confianza previsto por la legislación de Jalisco, porque hace depender la estabilidad de los jueces a un resultado de evaluaciones que no corresponden a las reglas de responsabilidad administrativa, el cual es el único supuesto al que un juez debe de atender para no ser separado de su función. Dicho de otra manera, si un juez tiene que ser evaluado, tiene que ser evaluado por su desempeño, no a partir de controles médicos, ya que hacer esto pone en riesgo su estabilidad y, al hacerlo, pone en riesgo la independencia judicial. Al interior del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se aprobó la creación de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas. Este acuerdo responde a una serie de observaciones de organismos internacionales hacia el Estado mexicano. La Mesa será un espacio permanente de articulación, intercambio de información y colaboración entre familias, organizaciones civiles, organismos internacionales e instituciones del Estado mexicano. Esta Mesa busca articular esfuerzos de todas las personas partes para dar impulso a la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, particularmente en su tránsito por el Corredor Mesoamericano. La Mesa es el primer elemento de tres que serán articuladores para dar una respuesta del Estado a la problemática de la desaparición de migrantes. El segundo es un grupo de trabajo interinstitucional para búsqueda por patrones de personas migrantes desaparecidas. Y el tercero es el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación. Desafortunadamente, estos dos últimos mecanismos todavía no existen. El límite territorial entre el Estado de Oaxaca y de Chiapas no es el que usted creía. Tampoco el que creía Chiapas. A través de una controversia constitucional presentada por el Estado de Oaxaca, la Suprema Corte determinó que el municipio chiapaneco de Belisario Domínguez fue construido, creado dentro del territorio de Oaxaca. Con esto en mente, la Suprema Corte determinó que ambos estados tienen 30 meses para realizar las modificaciones pertinentes a sus constituciones y leyes respectivas a efecto de incorporar los puntos limítrofes de la frontera que han sido reconocidos en la sentencia. Además, le ordenó al Estado de Chiapas realizar las adecuaciones en su constitución y en el resto de su marco normativo, a fin de que modifique los límites del municipio de Belisario Domínguez de manera que sean congruentes con la verdadera línea limítrofe que fija entre ambos estados. Desde este programa, felicitamos al nuevo Consejo Directivo del capítulo Sonora de la Barra Mexicana de Abogados. Muchas felicidades a Germán Guillén y a su equipo y estamos seguros que harán un gran papel en favor de toda la abogacía sonorense. La invitamos y lo invitamos a que nos acompañe el próximo 23 de noviembre en la presentación del Manual Mínimo de Argumentación Jurídica, La Razón en la Práctica. Este libro, cuyo autor es el doctor Roberto Lara Chagoyán, representa una gran herramienta para todo alumno y persona que quiere mejorar sus habilidades de argumentación. Es un gran libro, muy claro, muy esquemático. Le invitamos a que nos acompañe para conocer más de él y del autor, que es el director nacional del Programa de Derecho en el Tecnológico de Monterrey. El próximo 30 de noviembre, por favor, acompáñenos a discutir con cuatro extraordinarias personas respecto a la menstruación sin IVA. ¿Es esta una política de equidad de género dentro de la legislación tributaria? ¿O, en realidad, solo va a tener un beneficio para las empresas que se van a ahorrar el traslado del IVA? Ayúdenos a conversar y a saber más de esto el próximo 30 de noviembre en la Barra Mexicana de Abogados. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en Diez. Le pido que, por favor, sea generosa y generoso y nos pueda hacer sus sugerencias y comentarios a través de las distintas redes sociales en las que este programa llega hasta sus pantallas. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.